Con un llamado al respeto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le respondió al concejal del Centro Democrático, Alfredo Ramos, quien en las últimas horas, a través de sus redes sociales, criticó la gestión de una de sus funcionarias. Este trino del concejal del Centro Democrático, Alfredo Ramos, donde compara la gestión de la Secretaria de Salud de Medellín con la de una personera estudiantil, no fue bien recibido por el alcalde de la ciudad, quien en su cuenta en Twitter le respondió. ¿Qué quiso decir concejal? Le ruego respeto para una mujer que trabaja día y noche para enfrentar el coronavirus y salvar vidas en Medellín. La campaña ya pasó, Alfredo. El comentario del concejal fue publicado en respuesta a este tuit de la Secretaria de Salud de Medellín, Andrea Uribe, donde habla del trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias para hacerle frente al coronavirus. La Medellín Futuro le apuesta a una ciudad que cierre brechas de oportunidades para las mujeres, su acceso al mercado laboral, una ciudad libre de violencias, maltrato y acoso, una ciudad donde no perdamos la oportunidad de verlas liderar. Finalmente, el mandatario recordó que esta administración promueve la igualdad de género y que por eso la mitad de su gabinete está conformado por mujeres.